Se empezaron las telas e investigaciones por alguna razón me enteré que la rata, la rata, variante, peluda, asquerosa, se encuentra aquí y eso, desde luego, no lo voy a poderar, ni ahora ni nunca. Algunos seres se encuentran todavía haciendo las últimas investigaciones, pero voy a ver, porque me llame fuera de los seis flores, peluda y asquerosa, que traicionó la confianza que se les dio, se pudre en la cárcel por lo menos 15 años. ¿Quieren ustedes, si roban su casa, presentan la denuncia y no cambian? Lo mismo que el señor. Si tienen la oportunidad, el doctor le dice, oye, me acaban de robar la casa. ¿Quieren ustedes, si el ratero o la ratera o los rateros se encontraban dentro de su propia casa? En estos próximos días, nos darán el resultado de la investigación. Desde luego serán las comunicaciones innecesarias sobre la rata. La rata, si no sé, no sé si contaba con el marzo o cómics. Si ustedes le dan a una persona todo lo que les piden, un simple hijo, un muchacho, que se le da la universidad, mascaras y los sacrificios de otra parte, y se le da para subir, y se le da el automóvil, y se le da todo lo que les piden. Si llegan con más comunicaciones, ustedes quieren que supieran, si acaso supieran cómo descubran este asunto, les voy a robar de la manera más atenta que me den la información que les hace. Es decir, no es necesario que lo hagan por Facebook, que no es necesario que lo hagan de manera pública. De manera de ser, por favor, si ustedes saben algo, de respeto a la rata y a la caída de los instrumentos, ¿cómo ocurre haber sido un robo que les podría robar de la manera más atenta que me den el objetivo? ¿Por qué? la atención, la atención ¿Qué es la acción? ¿core un momento? Cubre esos brazos Gracias.